Nadie nadaría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy Penas y penas y penas Ahí dentro de mí Ya no se irá porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que no fue Solo un sueño hermoso y nada más Si me perdonaras Si todo olvidaras Si tu amor volviera a tu amor Qué feliz sería Ya no lloraría Solo viviría para ti Penas y penas y penas Ahí dentro de mí Que ya no se irá Que ya no se irá porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Penas y penas y penas Ahí dentro de mí Ya no se irá porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Penas y penas y penas Ahí dentro de mí Penas y penas Ahí dentro de mí Penas y penas y penas